Con una nutrida agenda que incluyó talleres orientados a inspirar y apoyar a los futuros líderes empresariales, la Universidad del Magdalena se sumó a la celebración del Día Mundial del Emprendimiento como muestra del compromiso institucional por el fomento del empleo y la creación de empresas. Que además de que podemos ofertar nuestros emprendimientos, así nos abre una oportunidad o una fuerza de más empresas que pueden ser inversionistas para nuestros pequeños emprendedores. Una gran muestra empresarial que contó por primera vez con emprendimientos de docentes y funcionarios, también hizo parte de la programación con la que la Alma Mater, a través de su Centro de Innovación y Emprendimiento, busca brindar herramientas prácticas para convertir ideas innovadoras en proyectos concretos. Estamos encontrando emprendimientos innovadores, emprendimientos creativos, emprendimientos que van muy orientados al cumplimiento de objetivos sociales. Y son nuestros jóvenes los que están desarrollando estas ideas. Lo más importante es que encuentren su pasión. Después de que encuentren su pasión, van a tener todo. Van a tener una guía, van a tener siempre ganas de trabajar para sacar adelante su proyecto. Me parece bueno porque aquí se da uno más a conocer. Van a hablar público, es una buena idea con esa invitación, vamos a llegar aquí. Desde Uni Magdalena promovemos la cultura emprendedora con la que aportamos a la formación integral de nuestros estudiantes, preparándolos para enfrentar los desafíos del mundo laboral con creatividad, innovación y visión empresarial. La Universidad del Magdalena nos permite estos espacios. Es necesario para impulsar y motivar a la gente a emprender. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.